en esta parte una vez cocinado el individuo se realizará la extracción del tejido muscular y de cartílago procurando dejar lo más limpias posibles las espigas las espigas las espigas las espigas las espigas en este punto se realizará una solución de 450 mililitros de agua mineral 50 mililitros de agua oxigenada y una cucharada de sal para posteriormente depositar los huesos del individuo en la solución y finalmente dejar secar los huesos a la luz del sol por aproximadamente dos o tres días las espigas las espigas las espigas las espigas en esta parte podemos observar las costillas por este lado los pectíos poros anales Acá tenemos los bipolares, en este lado se encuentra como está la vértebra y por este lado arriba encontramos los estereóforos dorsales Por acá tenemos las franquias estelas que hacen parte de la cabeza y por acá tenemos la cintura estupular y esta es la cintura pélvica Bueno, entonces en este modelo en 3D tenemos la vértebra, los ciporales, las costillas pleurales y por acá arriba tenemos las espinas neurales y las espinas emales En la cabeza podemos encontrar el cráneo, el opérculo, la maxila superior, la maxila inferior También encontramos el orbital, el hueso frontal, el hueso occipital Encontramos el palatino y para terminar tenemos el cuadro y arcos branquiales que van debajo del opérculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!